¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acaba de terminar exactamente y ahora va a salir al escenario a saludar a la gente que ha venido aquí a apoyarlo en la Plaza de la República de Brasil. Están saliendo acá todas las personas que han venido a escuchar, las 700 personas que han venido a escuchar a Macri. Vamos a ver si podemos hablar con alguien porque, como les contaba, estaba María Eugenia Vidal adentro, está Marcos Peña, bueno, obviamente está Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, y bueno, su gabinete entero, ha venido Dujovne también, lo vimos antes también a Cabrera, muchísimos, casi todos los exfuncionarios, diría prácticamente todos han llegado aquí a este lugar. ¿No tenés a ninguno por ahí, Diego? Estamos esperando, estamos en eso esperando, a ver, mirá, mirá, estamos en imágenes también, viendo a ver a quién sale y a quién podemos entrevistar, a ver, ahí está Esteban Bullrich. Esteban, un minuto, bueno, nos hace el ok y no viene, pero bueno, estamos acá esperando que salgan, obviamente, distintos personajes. Bueno, estaba Niembro también, acá lo pueden ver, un segundito, sí, sí, estaba Niembro. Bueno, pasan, estoy medio pintadingue acá, pero vamos a hablar con alguien porque, sí, sí, es una cosa. Pará, y eso que tengo, estamos acá, le estoy tirando face a la gente, a ver si podemos robar alguna nota, pero está complicado, pero alguien, sí, decime. Dijo, vamos a volver, Macri, en un momento, puede ser. A ver, sí, pero hablando en el 2023, exactamente. Ah, bueno, obviamente. Obviamente, sí, 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 pero dijo eso. Bueno, acá viene Amadeo también, a ver si le podemos robar alguna. Amadeo, un segundo, Amadeo, un segundito para la Nación. Encantale, la producción en vivo. Nadie habla, una cosa, es impresionante. No, una cosa de locos. Porque está cerca Marcos Peña, le sigue teniendo miedo. Mirá, Marcos Peña, atención con este dato, yo no sé si de casualidad, pero Marcos Peña llegó, entró a este lugar junto a Horacio Rodríguez Larreta y a Diego Santilli. Llegaron los tres juntos. Ese es un datazo, eh. Bueno, pará, lo tengo, lo tengo a Amadeo. Es una foto. Mirá, me frenó Amadeo. Bueno, ¿qué le pareció la presentación del libro? Me pareció fantástico, me llenó de ganas, de esperanza, muy positivo. Está bien puesto el nombre, o sea, primer tiempo, porque te invita a construir el segundo tiempo. Bien, ¿van a volver en el 2023? Sin duda. Sin duda. Este, para salvar al país una vez más. Así que, no, muy movilizador Mauricio. La verdad que estamos muy orgullosos de haberlo tenido y de que haya escrito este libro. Muchísimas gracias, eh. Bueno, gracias. Ahí viene Mario Negri. Negri, un segundito. Venga, venga, Negri, venga, venga. Estamos para la oración, Negri. Venga, que lo va a... Mirá, acá, mirá. Vení, vení, vení. Bueno, ¿qué le pareció? Muy lindo. Estuvo muy bien. Es la visión. Cuando uno deja de ser presidente, acumula muchas experiencias, de errores, de aciertos. Digo, es imposible imaginar después. Ahora voy a leer el libro. ¿No descartó ser candidato en el 2023? ¿No dijo sí? No, no, no. Hay que poner las cosas en su lugar. Bien. Creo que fue una cosa muy llana, muy humilde, con autocrítica, muy serena. Me pareció muy bueno. Bueno, muchas gracias, eh. Ahí pasa Mario Negri. Bueno, continúan saliendo, obviamente, referentes de Juntos por el Cambio y del PRO. Pero un detalle interesante, cuando llegó Martín Lustó aquí, al principio hubo algunos sabucheos y hubo algunos gritos de traidor, pero luego fue aplaudido. ¿En serio? Eso no me parece menor. Mirá, ahí tenemos en pantalla, abajo mío, ahí está. Esta foto, ¿eh? Esta foto es la reparición de Marcos Peña. Sí, sí. Ahí está de Andrés, es Larreta y Marcos Peña, ¿no? Sí, sí. Canoso, canoso Marcos Peña, ¿no? Canoso, que no tenían una buena relación, más bien todo lo contrario, Larreta y Marcos Peña, ¿eh? Sí, igualmente Marcos Peña fue subordinado de Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. El jefe de Marcos Peña era Larreta, cuando era jefe de gabinete. Cuando Larreta era jefe de gabinete y Marcos Peña era secretario general de la Ciudad de Buenos Aires, de la Administratura de Gobierno. Exactamente. Pero después, cuando Marcos Peña llega a jefe de gabinete y Larreta jefe de gobierno, ahí eran como dos salas disímiles, no se llevaban bien. No, totalmente distinto. Para nada. Totalmente distinto. No se llevaba muy mal con Lopetegui y con Quintana. Claro. Con los tres. Bueno, hay algunos textuales interesantes. Creo que en el libro, en el libro, hablando de Lopetegui y Quintana, creo que en el libro el ex presidente Macri se arrepiente de haberle soltado la mano a esos dos funcionarios. No, se arrepiente de haber dicho lo de los ojos. Exactamente. Dujovne, Dujovne, un segundo. Dujovne. Bueno, se nos va a Dujovne, muy difícil. Escucho muy mal el retorno, sepan disculpar. Lo tengo acá al diputado Enríquez. A ver, ¿qué le pareció, diputado, en la presentación del libro? ¿Van a volver en el 2023? Es lo que le estaba diciendo el presidente. Seguro que vamos a volver en el 2023 porque realmente entendemos nosotros que este estado de cosas que está viviendo el país en cuanto a la destrucción de la república, el abasalamiento del Estado de Derecho es absolutamente incomprensible y creo que este libro es una piedra angular para poder seguir trabajando en un futuro y básicamente porque entendemos que los aciertos y reconocemos también los errores que hemos cometido y hemos hecho autocrítica al respecto. Aunque, como dijo un periodista muy bien, fueron más los aciertos que los errores. Y es bueno porque errores cometen todos los gobiernos, pero aciertos cometen, revisan muy pocos gobiernos. Gracias, diputado. Acá está Waldo Wolf también. Bueno, a ver, Waldo, ¿qué te pareció la palabra del expresidente hablando del populismo, cargando fuertemente contra eso, no? Me pareció muy honesto. Un resumen creo que fue Vargas Llosa el que dijo, este gobierno cometió, el nuestro, errores como todos y aciertos como ninguno. Y la verdad que escuchar a un expresidente haciendo autocrítica y hablando de un modelo y no de los personalismos, a muchos nos llena de orgullo y yo, entre tanto, me siento muy identificado con eso. Gracias. Bueno, acá también lo tenemos a ritondo. Bueno, ¿cómo siente esto? ¿Es la vuelta de Mauricio Macri a la gente, a la política? No, no es la vuelta porque nunca se fue. Hoy, públicamente, exhibe un libro donde cuenta los cuatro años, la experiencia, la vuelta y, como bien dijo, que sirva esta experiencia para la pelea del segundo tiempo que ya empezó. ¿Qué nos puede contar acerca de los candidatos para las legislativas? ¿Cómo? Patricia Bullrich, ¿qué nos puede contar de los candidatos a las legislativas? Patricia Bullrich ya está recorriendo el interior del país. Ahí. Digo, ya es candidata. A ver si lo termina de decir. No, a ver, yo creo que Patricia puede ser candidata y buena candidata. Horacio es un excelente candidato. Todos saben que ojalá sea María Eugenia, que es lo que me gusta a mí. Y seguro, ahí está Diego, hay mucho buenos candidatos. Cuéntenos intimidades, porque estaba Marcos Peña, estaba María Eugenia Vidal, de qué charlaron. Vamos a lo que hablaron allí. Marcos hacía mucho, hablábamos por teléfono, pero la verdad que con la pandemia no nos vimos, así que lo vi a Marcos, estuvimos charlando, quedamos en juntarnos. Y la verdad que me regalaron el libro Mauricio, dedicado, así que ve. ¿Cómo lee esto? Marcos Peña llegó junto a Horacio Rodríguez Larreta y con Diego Santilli. ¿Cómo lee eso? No hay ninguna lectura. Desde el año, fines del 2002, cuando empezamos a crear compromisos por el cambio, trabajamos juntos, Diego, Horacio. Ahí pasa Iguacel. Un montón en este equipo. Me parece que nos reencontramos, la mayoría gozamos de amistades personales. Y me parece que nos reencontraron un lugar a esto. Muchos nos veíamos, la pandemia, los lugares distintos, hace un tiempo que nos veíamos. Perfecto. Bueno, ¿qué destaca de todo lo que hubo, todo lo que dijo Mauricio Macri? La presencia de la Argentina en el mundo, haber recuperado la autonomía energética, haber dado una lucha contra las mafias y la corrupción y las drogas sin cuartel, me parece que son muchos los temas que se hicieron bien y que a nosotros nos pone orgullosos de nuestro gobierno. Chico, lo se está escuchando, ritondo. Bueno, ¿cómo te va, Cristian? Un abrazo acá, Jonathan. Estamos con Eduardo. Vamos a volver, dijo Mauricio Macri. Necesitamos los halcones, las palomas, los gorriones y hasta las gallinas. ¿Qué significa esto? Y los picaflores. ¿Qué significa, traducilo? Bueno, que tenemos que estar todos juntos, que no hay divisiones internas, que de las diferencias tenemos que aprender y entender que no tenemos que entrar en ningún juego de divisiones internas, sino tener que aprovechar esas diferencias para concentrarnos en todas las coincidencias que tenemos, que es la defensa de los valores. María Eugenia Vidal, ¿está pronta a sacar un libro? Sí, Mi Camino. Seguramente, de acá a un mes, María Eugenia presentará el libro. ¿Y uno de los temas centrales es que es posible que ella anuncie que va a ser candidata a presidente en el 23? Yo quiero que sea candidata a presidente en el 23, lo he dicho incansablemente. ¿Vidal candidata a presidenta? En el 23. Yo quiero que sea candidata a presidente en el 23. ¿Y Larreta? Lo he dicho varias veces. Horacio es excelente, lo ha mostrado gobernando la ciudad, como jefe de gabinete. Pero digo, más allá de eso, creo que es un gran equipo el que hay. Y María Eugenia, tal vez por haber trabajado junto con ella los últimos ocho años, cuatro en la legislatura. O sea, el Puntos por el Cambio va a tener varios candidatos a presidente para el 23. Una gran paso. Una paso. A ver, ojalá tenga muchos candidatos que lo va a legitimar el pueblo. El radicalismo también tiene muy buena figura, la coalición cívica. Me parece que eso, tener tanta cantidad de candidatos, de buenos dirigentes, es lo que permite el crecimiento del espacio. Mirá, acá está Cornejo que nos mira enojado, como diciendo, no se olviden de mí. No, pero puede ser un candidato a presidente, tranquila. No, Alfredo es presidente de la Unión Cívica Radical, un gran candidato, es gobernador, una excelente gobernación en Mendoza. Hace muy poco tuve la suerte de compartir con él en Mendoza una reunión, más allá de que nos vemos todos los días en la Cámara de Diputados. Y la verdad, la transformación que ha hecho Mendoza a los cuatro años de Cornejo gobernador ha sido impresionante. Bueno, ¿y Macri? ¿Macri ya fue? Yo creo que Mauricio va a estar y seguir en la política y va a aportar toda su experiencia. Yo hoy no veo que tenga ganas de ninguna candidatura, sin aportar la experiencia y lo que pasó. Y como hoy dijo, que no cometamos los mismos errores que cometimos. Porque también hay parte en este libro y en el discurso de Mauricio de hoy de autocrítica. Gracias, Ritondo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Bueno, muy interesante. Dejó algunos textuales fuertes, Eduardo. Dijo, el kirchnerismo es la expresión final del populismo. Como diciendo, se terminó el populismo en la Argentina después de esto. Dijo, los sindicatos nos dejaron de garpe con la reforma laboral. Y dijo, definirnos como gradualistas fue una forma elegante de disfrazar la debilidad política que teníamos. Fuerte Macri. Obviamente no dio pista de si va a ser candidato o no. Para mí no va a ser candidato ahora. No ahora, no en el 21. No se sabe en el 23. Falta mucho. Sí, sí, falta mucho. Falta mucho. Sí.